Hoy seguiremos haciendo los retos más difíciles con el fin de llegar a un millón de suscriptores. Como ya sabrán, si llego a fallar con tres retos, tendré que hacer algo muy, muy vergonzoso. Y en este caso, me pondré por todo mes la foto de perfil que ustedes decidan en mi Twitter. Así que si quieres votar o poner alguna foto interesante, pues desaparezco como así, chan. Nada más si quieres, nada más. Bueno, empecemos con el primer reto. Te reto que llames a un número desconocido y cantes la cucaracha sin darle contexto. Dios mío, me van a bloquear la sim, yo creo. A ver, ¿será que se llama? Ya le estoy llamando a un número. El número al que marcaste se encuentra temporalmente suspendido. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Porque le falta, porque le falta una pata para caminar. La cucaracha, la cucaracha. Te reto que llames a uno de tus amigos y les baile sin decir nada. Voy a llamar a Mari. Díganle a Mari que me conteste. No me quiere contestar, oigan. No me contesta. No me contesta tampoco en Discord. ¿Ven aquí? Para, 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 para. Te reto a imitar el primer baile de TikTok que te salga. Para que vean que no voy a hacer trampa. Voy a darle aquí. Y el primero que salga, si es un baile, lo voy a hacer, ¿ok? Voy a llevar al mundial a la... No es un baile. Ok. Segundo. Cata. Me encanta. Es un baile. Un video en el que se observa cuando un funcionario... Aparecen noticias. Oigan, bueno. Sí. Me acabo de encontrar a una chavita que está... No. Es un baile. Oigan. Esto va a demorar tantito. 75 TikToks después. Gatito, acude al veterinario solito para ser atendido. No. ¿Cómo posible? ¿Qué gatito? Ya, cabrón. Hable bien. No. ¿Cómo te pagas por renta? Dios mío. Tantos bailes que me pudieron haber salido. Wow. Increíble. Voy a traer... Voy a traer un peluche gigante para hacer esto, ¿ok? Podríamos jugar juntos. Dios mío, señor. Sáname. Oh, Dios mío. Para de poder ser diablo. Desea que me pongo. Te reto a buscarte en Google. Ver si sale tu biografía y leerla. A ver, Ansi-chan. Ok, aparece Twitter. Aparece... ¿Anski? ¿Curiosidades familia biografía? Aparece Ansi-chan y no Ansi-chan. ¡Qué mierda! Ansi-chan, estadísticas. Ansi-chan YouTube canal. ¿Qué es esto? Ansi... Ansi-chan. ¿Por qué aparezco Ansi-chan y no Ansi-chan? Ok. Estrella de Twitch. Bueno, estrella, pues... Dice que estrella de Twitch. Cumpleaños, 29 de marzo. Lugar de nacimiento, Colombia. Ajá. Signo astrológico, Aries. Sí, es verdad. Ok, ¿qué dice? ¿Qué dice esta página? Estrella colombiana. Famosa por sus sesiones de streaming que cubren temas aleatorios Minecraft, Tetris y Suchart. Uy, yo hace años no juego Suchart. El canal de Twitch, Ansi-chan, ha ganado 210.000 seguidores. También es cantante de pop y ha conseguido 3.000 oyentes mensuales en Spotify. Antes de la fama. Comenzó a hacer streaming en Twitch en noviembre de 2020. Su canción, Mi Gomita, ha conseguido más de 40.000 reproducciones. Se ha convertido en una embajadora de la marca Llaveros de Defensa Personal. ¿Qué? Tuca Lukelele, nació en Colombia. ¿Juega regularmente el juego de Jens Bernstein? ¿Qué es este juego? No sé ni de qué va. ¿Esto lo podemos editar? Sugiere una corrección para Eski. A ver, una corrección. Corregir nombre. Ansi-chan. Ansi-chan de pequeña no la querían los papás. Con lo que le tocaba esperar 6 horas para que la recogieran del colegio. Siempre quedaba de primer puesto en el colegio. Hasta que conoció el League of Legends. Es una escritora profesional y actualmente tiene 146 cuentas de TikTok. Creo que con eso está bastante bien. Creo que es lo más biografía que podemos encontrar en Google. Te reto a que enamores a una VTuber. ¿Una VTuber que le pueda coquetear? ¿Yuno es VTuber? No, pero Yuno está con fallo. No mames. No sé. Es que no conozco muchas VTubers. La verdad. ¿Será que a Puki? A ver. Buenas, Puki. ¿Qué le digo? Díganme, piropo. A ver, este me gusta. ¿Eres retrasada o eres especial? No, pero suena muy grosero. A ver, este me gusta. Este me gusta. Ahí salió. Buenas, Puki. Eres panadera porque tu papá es un bizcocho. ¿Cómo que mi papá es un bizcocho? No. Pero así no era. ¿Cómo era? Yo pensé que me ibas a piropear a mí. ¿Me la creí? ¿Me la creí, güey? No, pero está bien. Se lo copié. ¿Está bien? Entiendo que para gustos, ¿verdad? Perdona, si no era del cielo, cayó una rosa. Y mi madre se la puso y que linda le quedó. Pues si fueras piropos, te estás haciendo quedar mal. Ansi, Ansi, creo que tienes... El pendejo. Creo que tienes que replantearte un poquito. Mira, no te preocupes. Yo perdono, yo perdono. Es más, te digo que sí. ¿Sí? Sí, me dijo que sí. No sé a qué dije que sí, pero sí acepto. Me dijo que sí, chavos. Sin embargo, tú me reconquistabas. Mira, mira. Intento 3, la ciencia está tan avanzada que hasta los bombones caminan XD. ¿Te digo qué? El XD del final me conquistó. El XD del final me conquistó. ¡Viva, Pocky! Pero por favor, Ansi, no vengas con piropos. Sé tú misma. Te recomiendo. Entonces, ¿aceptas ser mi séptima esposa? Sí, acepto. El 7 es un número bonito. Acepto. Muchas gracias, Pocky. Si te dicen que era un reto, no les creases amor de verdad. Ojos que no ven, corazón que no sienten. No importa. ¡Oh, qué linda! ¡Qué linda! Yo sí te creo. No, si no te preocupes. ¡Ay, sí me crees! El amor sí existe. Bueno, reto completado. ¡Reto completado! Te reto a matar a los jefes más difíciles dentro de Minecraft. Voy a intentar primero matar al guardián. A ver, ¿qué tal me va? Te caminaré. ¡Ay, esperen! ¿Cómo era la canción esta de... ¿Qué? Que se ríen. Ah, miren, allá hay una aldea. Vamos a esa aldea, chavos. ¿Qué necesitamos conseguir? Creo que nada realmente. Camas. Pues es como un espirro normal, ¿no? O sea, agarrar buena comidita. Va a equiparme bien. Para no morir. Soy re pro jugando. Lo sé. Pues no tiene sentido ir por el guardián teniendo acá un nether, ¿no? Bueno, si es que lo hago. ¡Futa madre! ¿Cómo lo hago acá? Ah, creo que de acá. A ver, aquí. Un, dos. Diosito, por favor. Dame el poder de hacer un portal bien. Siento que la voy a cagar. Sí, la estoy cagando. La estoy cagando. Es que igual esta no me sirve y tendría que ser. Pero igual creo que me sirve hasta cierto punto. No, no sé cómo hacer esto. Un tutorial después. ¡Facilita nether! Oh, shit. Aquí sirve todos los hacks de Spirroon que me sé. Intentemos salir de este hueco en el que ando metida. Esto va a ser un pinche... ¿Cómo es que se llama? Un pinche survival horrible. Bueno, hay gente que por suerte encuentra un bastión y esas cosas, ¿no? Ni siquiera tengo un pico. Creo que este no me sirve. Me voy a volver. ¿Cuánto tiempo haciendo ese portal? Para nada. ¿Se le puede sacar la leche a un caballo? Creo que no. No pregunten. Va a aparecer en el mismo portal porque es tan cerca ahorita. Yo traje el barquito, sí. ¡Uy! ¡Pum! No, ya no tiene nada de futuro salir por arriba. Nada. Mejor salgamos por abajo. Tengo fe, tengo fe en que podamos encontrar algo. Ay, no, chavos. Ya me aburrí de jugar Minecraft. What the fuck? Ah, miren. No es un bastión. Es una fortaleza. Bueno, creo que las fortalezas son más difíciles de encontrar, ¿no? Voy a irme a buscar un bastión primero. Un chenether de mier... Voy a seguir por acá. Yo tengo fe. Uy, no. Ya no tengo fe. Eso va a ser una mier... ¿Quién fue el imbécil que puso este reto de mier... Ah, puto Minecraft. No, chavos. ¿Quién tiene tan poca vida social para querer matar todos los pinches bosses de Minecraft? Ay, no, chavos. No, no. Ya me estresé mucho. Me estresa mucho jugar Minecraft. Yo sé cómo hay gente que se divierte jugando Minecraft. La verdad, no sé. No, chavos. Pinche juego de mier... Bueno, chavos. Lamentablemente, solo fallé un reto. Lo que significa que no hay castigo para mí. Y bueno, ya. Eso sería todo. Bye, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!